Suena así y después bueno, imagínese el ritmo, la música, que si la morena, la muchachona que sale en el programa cuando él está, imagínese, eso es algo bastante bien y chéverísimo, de paso. En tu piel morena, caridad sucena, aroma de amor, él es considerado el rey del tecno merengue, que bella, es un ritmo muy contagioso, muy alegre, muy sabroso para bailar, bueno, depende de la pareja que no esté bailando, porque si no sabe, se va al encanto, es un tipo de baile que se usa en la discoteca, los jóvenes, de por sí, eso es lo que baila en la discoteca. Se baila sabroso, se brinca para allá y para acá. El tecno merengue te ofrece una cantidad de pasos nuevos, que uno por lo general no ensaya en merengue, que es relativamente sabroso. Es un buen estilo, me imagino que desde la época de Roberto Antonio para acá, hasta ahorita Miguel Molle, se ha convertido en un buen estilo, en Venezuela. Seis años de carrera artística, está cumpliendo Miguel Molle. Se inició con dos populares orquestas, los Melódicos y Porti Jiménez. Y luego, el sueño de todo cantante, tener su propia agrupación y cosechar muchos éxitos. Uno de los premios que más me llenó a mí fue la orquídea de oro que me gané en Maracaibo en el año 94. Es un premio muy particular porque realmente no existe un jurado que te dé el premio, no existe manera de que no sea el premio muy limpio, ya que este premio lo otorga el público. Lo otorga con sus aplausos, con sus gritos y definitivamente el público nadie lo compra. Uno de los grandes pilares que he tenido dentro de mi carrera actualmente ha sido mi esposa, porque siempre me ha estado apoyando todas mis cosas, siempre está veniente de mis cosas y eso ha colaborado muchísimo. Este merenguero ha llevado su inimitable estilo hasta los más importantes escenarios nacionales e internacionales. Hoy está con nosotros en exclusiva. ¡Va a llegar un abrazo arriba, mi gente! Bueno, y esta es mi morenota bella. ¡Va a llegar un abrazo arriba! Yo conocí la morena camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer Tenía una cinturita de fuego para el amor Estaba toda todita como de ese juego torre Y me dije... Morena, está buena 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 Bien buena Es que cuando yo la vi pasar Le dije a mi morenita como quisiera acceder Le dije a mi morenita como quisiera acceder Un beso de esa boquita y tu amor para beber Un beso de esa boquita y tu amor para beber Me puse hasta la cabeza pero a ella ni me paró Me puse hasta la cabeza pero a ella ni me paró Hoy tengo la oreja acceder Hoy tengo la oreja acceder Me encanta escuchar un no Hoy tengo la oreja acceder Me encanta escuchar un no Más como si fuera poco, muy poco allá le falto, Más como si fuera poco, muy poco allá le falto, Para romperme la cara, además del corazón, Para romperme la cara, además del corazón, ¡Qué dolor! Morena, qué pena, morena, qué pena, morena, qué pena, morena, ¡Está buena, morena, está buena, morena, bien buena! ¡Bueno, ven paso que viene mi morenota! ¡Miren estas curvas! ¡Ay, pero qué curvas! ¡Cuidado! ¡Con esto abrazo arriba mi gente! ¡Eh, eh! ¡Alevia! ¡Alevia! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Estás muy lindo! ¡Y les gustó mi morenota! ¡Para buena, ¿verdad? ¡Vieron qué curvas! ¡Ay, pero qué curvas! ¡Ahí voy otra vez! ¡A bailar! ¡Y su orquesta! ¡Alevia! ¡Alevia! ¡Ay, piquete, piquete! ¡Ay, morena, morena! Gracias, muchas gracias. Muy buenos días nuevamente, amigos. Aquí estamos con Miguel Molli, que nos encanta tenerlos aquí desde la Casa del Artista. Miguel Molli, muy buenos días. De verdad que tú levantas a cualquiera con ese escándalo. Quede frío yo mismo. Queremos saludar a este público bellísimo que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Son gente que tiene ganas de comenzar el día pilas. Bueno, además llegamos al viernes con muchísimo ánimo para comenzar una próxima semana. Seis años, Miguel, seis años de trabajo duro. Sí, se dice poco, ¿no? Pero seis años realmente son bien largos cuando uno trata de hacer las cosas, sobre todo hacerlas lo mejor posible, lo mejor que podemos nosotros hacer. Es tratar de tener mucha responsabilidad en lo que hacemos para que todo funcione y siga así tanto tiempo, ¿verdad? Para que la gente se apoye. Bueno, como parte del regalo que le tenemos a estos seis años de Miguel Molli, vamos a estar haciendo un concurso con gente que nos acompaña, gente del público, de La Piernona. Ya regresamos. Bajo una luna plateada, dejé mi amor sobre mi almohada, te confundieron tus besos. Muy bonito, me gusta bastante. Muy bailable, o sea, es muy caliente, caluroso. Bueno, porque es muy movido, es muy animado, tú te expresas corporalmente como tú quieres. Realmente es desestresante. Y la gente está hablando de lo que es el Tecno Merengue. ¡Aplausos! Este es el público que nos acompaña hoy en la Casa del Artista, que ha venido a apoyar en exclusiva y a su plan vacacional. Estábamos escuchando los comentarios que hace la gente en relación al Merengue, al Tecno Merengue. A veces recibe críticas, los salseros no les gusta el Tecno Merengue. Pero siempre te han apoyado muchísimo, ¿no? En estos seis años, de acuerdo a lo que hemos visto. Bueno, este... Jonathan, papi. Para los que no saben, este es mi pequeño hijo Jonathan, que, bueno, está con nosotros hoy también compartiendo. Ya le toca también su parte. Bueno, sí, mira, el Tecno Merengue es algo muy refrescante, porque es un ritmo realmente nuevo. Apenas tiene como seis, siete años. Prácticamente lo mismo que tengo yo también de carrera artística. Y para mí es un orgullo poder haberlo llevado a través de muchos países del mundo. Con mucho orgullo, porque este ritmo prácticamente es muy venezolano. Recordemos que el creador del Tecno Merengue, a principio fue el señor Luis Alba, junto con el señor Nelson Aliso también, quienes hicieron un trabajo excelente con este ritmo y que ha gustado a tanta gente. Y yo he tenido la suerte de tener a los dos dentro de mis producciones, cosa que no ha logrado ningún artista aún en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Pues tener a Nelson Aliso y tener a Luis Alba dentro de un mismo disco, pues algo totalmente... una fantasía que yo gracias a ellos pude hacer realidad.